1. Yo necesito tiempo. 2. Yo compro un libro. 3. Yo espero un tren. 4. Él estudia español. 5. Él estudia un cuadro. 5. Él estudia un cuadro. 7. Él estudia un cuadro. 8. Él estudia un cuadro. 9. Él estudia un cuadro. 9. Él estudia un cuadro. 9. Él estudia un cuadro. 11. Él estudia un cuadro. 11. Él estudia un cuadro. Ellos visitan Madrid. Trece. Yo compro un regalo. Catorce. Yo necesito dinero. Quince. Nosotras estudiamos historia. Dieciséis. Vosotros visitáis Italia. Yo necesito tiempo. Yo compro un libro. Yo espero el tren. Él estudia español. Él dibuja un cuadro. Ella canta una canción. Ella trabaja sola. Ella pinta un cuadro. Usted necesita un descanso. Nosotros compramos regalos. Ellos compran caramelos. Ellos visitan Madrid. Yo compro un regalo. Yo necesito dinero. Nosotras estudiamos historia. Vosotros visitáis Italia. Los aboneños. Bears en あり명이res. El chino de mí.